Bienvenidos a todos. Bienvenidos. ¿Cómo está esta comunidad? ¿Cómo estás, Paz? Un poquito nerviosa. Como corresponde, como corresponde. Bueno, vamos a dar la bienvenida a todos, a los que nos están acompañando en la comunidad. Este es nuestro charlatómetro número 8. Nosotros, durante todo este año, hemos estado compartiendo las historias de vida de, bueno, de los integrantes de la Escuela TG Redes 2022. Así que hoy nos va a acompañar a Elina. Hola, bienvenida. Voy a pasar a compartir entonces mi pantalla para la presentación. Y aquí tenemos a mi gato que nos va a acompañar. Entonces, primero que todo, quiero partir la presentación agradeciendo a Elina, a Jaime, a David y a Elena, con quienes he tenido la suerte de tener varias conversaciones que me han ayudado a organizar un poquito mi cabeza, organizar un poquito mis recuerdos y mi memoria y ver qué cosas iría a poner en valor en esta presentación. Y también me fueron rondando como ciertas reflexiones acerca de este charlatómetro. Primero, compartirles algunos pensamientos. Creo que nuestra historia, nuestros recuerdos, alimenten gran parte de lo que somos. Y ahí hay una pregunta que me quedó dando vuelta. ¿Cómo es que recordamos lo que recordamos? Una respuesta a eso puede ser que nuestro estado de ánimo en el momento en que estamos recordando influye mucho en las cosas que recordamos. Y asimismo, ¿cómo hay cosas que caen en el olvido? ¿Cómo pasa a veces que conversando con alguien que has vivido algunas cosas no logras recordar? Es imposible tampoco no pensar cómo la memoria de nuestra historia, cómo los aprendizajes que hemos tenido nos sirven para sopesar las decisiones del presente. Y así también conocí cosas muy locas, como el efecto Nelson Mandela. Es cuando recuerdas algo que de verdad no sucedió. Bueno, en fin, vamos al grano. ¿Quién soy? Soy Paz de Santiago de Chile. Nací un 9 de mayo del 80. Soy hija de María del Pilar y de Miguel. Soy la segunda de cuatro hermanos. Francisco, el de amarillo. Yo, Miguel, de blanco. Y Cristian, el de azul. Mis abuelos maternos fallecieron cuando yo era pequeña, cuando tenía como 11 años. Y de mis abuelos maternos, mi abuelita es la que nos acompaña. De ella creo que heredé mi gusto por la lectura. Y pienso que si ella hubiera tenido la oportunidad, así como la tuve yo, habría viajado por todo el mundo. Bueno, todos sabemos que los tiempos antes eran otros y que las mujeres no tenían las mismas oportunidades que tenemos. ¿Qué recuerdo de mi niñez? De mi niñez recuerdo la casa de mi abuelo paterno en el barrio independencia, en la calle Francia. Ahí vivimos mis primeros años. Era una casa antigua con un patio delantero y un patio trasero. Me acuerdo de las cosas divertidas, me acuerdo de subir y bajar las escaleras de la casa. Eran unas escaleras antiguas de madera con mi hermano. Había un teléfono en la parte de arriba y un teléfono en la parte de abajo y nosotros nos encantaba jugar el teléfono. Jurábamos que teníamos las mismas conversaciones. Me acuerdo también de las frutillas del huerto, del olor a viejo y guardado de la pieza de catureos, del silencio y de la tranquilidad de la casa. De las fiestas familiares de mis abuelos maternos, donde se reunía toda la familia, hasta que obviamente ya no vivíamos todos en Santiago. A mis cinco años nos fuimos a vivir al sur, a la décima región, a Calbuco. Calbuco es un pueblito, bueno, es una ciudad, obvio, en ese tiempo era más pueblito, unido al continente por un piedraplén, es decir, un puente de piedras. ¿Qué recuerdo de Calbuco? Yo recuerdo el olor a marisco, que salía de las cosas por todos lados en la fábrica donde trabajaba mi papá. Me acuerdo de la lluvia, me acuerdo de salir de la casa al cole y llegar mojados. Me acuerdo de ir a buscar murtas, estas son las murtas, en unos laberintos. Y que después llamas viejas hablando con mi mamá, me dice que no eran laberintos, eran apenas unos arbustos, pero bueno, yo era la chiquitita que tenía laberintos en mi cabeza. Me acuerdo de caminar por las playas llenas de piedra y arena oscura. Me acuerdo de las papas, los curantos, de buscar pescados a la caleta. Me acuerdo de ir a buscar agua al pozo, las empanadas de manzana que hacía mi mamá, nuestro gallinero. Me acuerdo de ir a buscar conejos al campo y me acuerdo de mi perro, Snoopy, el primer perro que tuvimos, un dálmata. He vuelto un año otra vez a Calbuco y he ido en las vacaciones de invierno, de verano a ver a mis abuelitos y a mis primos que aún vivían allí. Luego de que salí de periodismo, he ido a trabajar a un hotel. Bueno, luego de Calbuco volvimos a Santiago en los ochenta, en el ochenta y siete. ¿Qué me acuerdo de ese tiempo en Santiago? Me acuerdo que mi papá se enfermó. Y mucho tiempo, mucho, mucho tiempo estuvo súper enfermo. Y fue mi mamá la que se convirtió en el pilar de la familia. Al tiempo, mis abuelos paternos murieron y mis papás se hicieron cargo del negocio de mis abuelos en el mercado central. Y hubo un espacio de tiempo en que recuerdo que todo estaba como más apagado. En el colegio, el Carmen Teresiano, de las hermanas teresianas, nunca logré encajar mucho. Era una chica larga y delgada. Estoy justo al lado de la profe en diagonal. No me veo mucho porque era la única foto que tenía y estaba un poquito borrosa. Era larga, flaca y siempre iba con los hombros para adelante. Pero en el pasaje donde vivíamos era todo distinto. Nos encantaba jugar a las bombitas de agua. Nos encantaba hacer guerras de agua. Salíamos a caminar con mi papá. La vuelta de la manzana, la vuelta del plátano, la vuelta de la sandía. Cada vez caminábamos más. Y los domingos íbamos a buscar a mi mamá al negocio del mercado central y nos íbamos a Fantasilandia. Y mi mamá agarraba tres paquetes de galletas morosas. Que eran unas galletas bañadas en chocolate. Súper ricas. Y luego, en mis doce años, nos fuimos a vivir a Quillota. ¿Qué me acuerdo de Quillota? El pan con palta. Ahí me di cuenta que fue mi primer amor. En ese momento no la dejé nunca más. Aunque acá es algo bastante caro. Me acuerdo de los cabeles. De los impregnaderos que teníamos. Y que ayudábamos a limpiar las flores para luego venderlas. Me acuerdo de las palta en el suelo luego de la lluvia. La calidez de mis amigos del cole. El manito estaba a la salida del colegio. Las moras en el río. Las papayas y las tirimoyas. Ya más grande, me adelanté un poquito. Me fui a Valparaíso a estudiar arquitectura. Y me acuerdo de arquitectura. Estábamos en el Cerro Recreo. Para los que no conocen Valparaíso, Valparaíso tiene un plan muy pequeño, muy reducido. Y la totalidad, diríamos, una gran parte de Valparaíso es puro cerro. Bueno, nosotros estábamos en uno de esos cerros. El Cerro Recreo. Que me acuerdo del puerto. Me acuerdo del viento, el frío y la lluvia fuerte. Recuerdo casi no dormir diseñando una entrega de taller. Haciendo una maqueta. O pensando en un diseño. Era algo que me tenía mucho. Y las horas se me pasaban volando. Me acuerdo de subir y bajar cerros. Me acuerdo de las librerías, los papeles y los lápices. Me acuerdo también que hacíamos educación física en la playa. En la ciudad abierta. Un sector cerca de Concon. Es una ciudad cerca de Valparaíso. Y ellos construyeron una especie de ciudad afuera de la ciudad. Donde muchos de los arquitectos de la escuela tenían sus pasas. ¿Qué más me acuerdo de arquitectura? Me acuerdo de Amereida. Amereida era todo el fundamento de la escuela que tenía que ver con conocer América. Y a partir de eso, todos los cursos hacían travesías todos los años. A mí me tocó conocer Argentina, Brasil, Chile y Bolivia. Y de las travesías, creo que es como lo que más me quedó grabado fue que nos dividíamos en equipo y cada equipo tenía una tarea. A mí me tocó las dos veces encargarme de todo lo que era la ambientación. Entonces, nosotros como equipo teníamos que encargarnos de armar las mesas, de hacer que todo funcionara bien. Incluso me acuerdo de haber diseñado las bandejas en las que comíamos cuando estábamos en el bus. Luego, al finalizar el segundo año de arquitectura y diseño, me mandan o me recomiendan irme a diseño gráfico y yo decido cantarme de carrera. Bueno, aquí me gustaría solo hacer un pequeño paréntesis porque aquí me fui a mochilear por primera vez en la vida. Y fue un momento súper importante. Me fui con una súper amiga, la Valentina, con la cual todavía tenemos una relación hasta el día de hoy. Ella también fue mamá. Nuestros hijos tienen edades parecidas y eso nos ha unido un montón. Y el mochileo a nosotros fue tremendo porque, bueno, fuimos por Perú, Bolivia y Chile. Y para mí fue como un cierre de una etapa y el inicio de lo que iba a ser periodismo. Era la carrera que había elegido para seguir. ¿Qué me acuerdo de periodismo? Me acuerdo de, bueno, obviamente me acuerdo de las protestas. Era un súper tema. Las conversas interminables, las asambleas y los consejos de presidente. Porque ahí empecé a trabajar en el centro de alumnos. Y entonces hacíamos convenciones, hacíamos, bueno, cosas muy entretenidas. Me acuerdo de salir a reportear. Me acuerdo de leer los diarios todos los días. Las pruebas de actualidad. De leer, 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 leer. Me acuerdo de las cámaras y de los micrófonos. Y obviamente un lugar súper especial a la radio. Tuve la suerte de poder armar varios programas. Entre ellos uno que recuerdo con mucho cariño. Que era sobre Latinoamérica. Y aquí me gustaría detenerme en una reflexión. Me encontré con esta frase de Saramago. Que dice, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica. Porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. ¿Y por qué elegí esta frase? Porque una de las cosas que me di cuenta al recorrer mi trayectoria en periodismo fue que, gracias a estar ahí, desperté, o no sé, el periodismo me acompañó a entender la historia de mi país. En mi familia, como para contextualizarlo un poco, en mi familia no se conversaba para nada mucho de lo que había ocurrido en Chile. Porque las familias venían de lados distintos. Entonces, cada vez que el tema surgía, la conversación obviamente se acababa y empezaba la discusión. Y nada, el periodismo me ayudó, mi compañera me ayudó a entender muchas cosas. Y es así como elegí no olvidar. Porque como dice Saramago, el olvido termina en indiferencia. Y lo que yo menos quiero sentir es eso. Bueno, no puedo terminar de hablar de la universidad sin referirme a mi profe de tesis. Él es Rodrigo Araya. Y a mi compañera, obviamente, de tesis, que fue la Maca Morales. Hoy en día yo trabajo en un canal de televisión, en televisión. Y juntas escribimos una tesis que para mí fue re importante. Se llamaba la deconstrucción del discurso oficial de la reporterística. No les voy a relatar de qué se trata, pero creo que igual el nombre más o menos habla acerca de qué podría ser. Pero creo que a través de esta tesis me di cuenta por qué el periodismo reporteril y yo no pasábamos tan bien. Pero bueno, así es la vida. Y después de unos años, cuando ya salí a la universidad y a la vida real, a trabajar, a hacer un poquito esto que nos habían enseñado en la universidad, el primer lugar que llegué a trabajar fue a la Radio Universidad de Chile. ¿Qué recuerdo de la Radio Universidad de Chile? Recuerdo las rutinas de todos los días. Me acuerdo de leer la pauta, que era el listado de conferencias de prensa. Cada periodista tenía un frente. Yo cubría en general educación y salud, pero a veces igual me tocaba cubrir política u otros frentes. Me acuerdo que siempre había que correr. De partida había que correr a cubrir la noticia o hacer la nota para el noticiero. El editor siempre tenía la última palabra. Me acuerdo de aquellos entrevistados que tenían la cuña perfecta, que tú les ponías en la grabación y ellos decían lo que tenían que decir y tú te ibas. Y eso siempre me llamó la atención. Decía, esto es como irreal. Me acuerdo también de muchas veces ir escribiendo en el método la noticia que tenía que relatar unos minutos después. Y también ahí me di cuenta que ser entrevista tenía que ver con un apostolado, con una pasión, una pasión de vida. O sea, algo que hacía uno como fanáticamente. Y mientras más trabajaba ahí, no sabía si era donde yo quería estar. Y así estuve mucho tiempo trabajando en comunicaciones, en periodismo. Trabajé, de hecho, en un par de consultoras del otro lado, buscando que los periodistas cubrieran mis puntos de prensa, hasta que en algún momento quedé sin trabajo. Tuve que salir al mundo a buscar trabajo. Y así llegué al fundraising. Y no sabía qué era. Ya con mucho tiempo llevo 12 años en esto. Ya obviamente sé que se trata de recaudar fondos. En mi caso, la causa que yo tenía que cubrir era apoyar a una fundación que ayudaba a mujeres emprendedoras. Pero en esos momentos, cuando llegué a trabajar en eso, no sabía mucho. Cómo se hacía, qué era lo importante, cómo había que hablar. Pero bueno, trabajo es trabajo y me lancé a aprender. Y como les decía, llevo ya 12 años. Ahora les puedo decir que es un trabajo súper dinámico. Con muchas metas, con mucha presión también por cumplirlas. Trabajar en esto ha sido un camino y un aprendizaje. He aprendido, bueno, en un día común yo tengo que conversar con muchas, muchas, muchas personas, organizaciones y gente que está detrás de un rol. Y me he dado cuenta que lo más importante para tener éxito en lo que yo me propongo es trabajar en mis emociones. Recibo muchos no en el día. Y creo que ha sido todo un trabajo darme cuenta que esos no, no son algo personal, no son hacia mí. Y eso me ha ayudado a ir superando ciertos bloqueos emocionales que tenía. La intuición también me ha llevado a crear un relato y una corporalidad cuyo objetivo es lograr conectar con las personas. Y bueno, luego de muchos años haciendo esto, me he dado cuenta, he aprendido, que conectar con otros tiene mucho que ver con la calidad de tu presencia, la postura, el lenguaje corporal, mirar a los ojos, tu estado de ánimo, el tono de voz. Y nada. Después de un tiempo de trabajar en la fundación, yo tenía un sueño muy grande. Y que coincidió con Cristian, que es mi pareja, que lo conocí en ese entonces, que era irme a estudiar. Primero aprendimos portugués porque queríamos irnos a Sao Paulo, pero finalmente nos fuimos a España, a Barcelona. En Barcelona, ¿de qué puedo decir? Primero me fui a estudiar a la Universidad Pompeu Fabra, hizo un máster en estudios avanzados en comunicación. Y lo que más me gustó es que conocí a Miquel Rodrigo Alcina. ¿Quién es él? Es una referencia en el lado académico, lo que es la interculturalidad. Y además tuve la suerte de que fuera mi profecía. ¿Qué más recuerdo de Barcelona? Recuerdo haber estado horas y horas en la biblioteca, leyendo libros, consultando bibliografía. Y cuando no estábamos en la universidad, bueno, salíamos a caminar por Barcelona, desde el mar al cerro y así. Me acuerdo también de la fiesta de la Merced. Aquí pueden ver una imagen. Estos son los castellers, que son torres humanas. Esta misma fiesta de la Merced nos despidió dos años después cuando nos fuimos. Me acuerdo de la Rambla repleta de personas, de las noches de copas. Esta es la champañería, que es un lugar súper conocido en Barcelona. Las terrazas, el frío del invierno, el calor pegote del verano. Las conversas con los amigos mexicanos, que eran con los que más nos juntamos. Y las celebraciones del 18 de septiembre con los amigos chilenos. Otra cosa que me acuerdo son las cosquillas en la guata, cuando planificábamos cada uno de los viajes. Bueno, mención obviamente especial a todos los compañeros del máster. Había gente de Italia, había gente de mexicanos, obviamente, guatemaltecos. Había una compañera colombiana que no aparece acá. Bueno, obviamente catalanes, españoles. Había mucha gente de muchos lados. De los viajes, ¿qué puedo recordar? De Lisboa, por ejemplo, me puedo acordar de la neblina junto a la costa, el barrio de Alfama, las calles de piedras, los azulejos de los edificios, el castillo de los moros en Sintra, los bosques llenos de musgo, el olor a tierra mojada. Sentir la historia en la planta de los pies. De Holanda, me recuerdo de los canales, los barcos, el frío, los templos y museos, las calles angostas, las puertas rojas, los tulipanes y molinos, los timbres de los ciclistas antes, que a propósito me pasó como tres veces, el diseño en las tiendas, los choclos en la calle, el pescado crudo en las ferias, los patos y cisnes en los canales de Delos, las iglesias y las plazas de piedra. En Atenas, me acuerdo del calor, los embotellamientos, los tacos, las calles de piedra, la absenta, la ensalada griega, los pimentones con queso, los perros y gatos en las ruinas, las dimensiones de las piedras que se alzaban con su historia en presa. Me acuerdo también que en todos los lugares que estuvimos, vimos una gran cantidad de grafiti y arte callejero, también el gran crisol de personas de todas las partes del mundo, la pregunta por la nacionalidad con una fisonomía estereotipada ya no tenía tanto sentido. Y aquí una reflexión, creo que los países son también todos los inmigrantes que llegan a habitarlos, que van viviendo y formando sus historias en sus países de acogida. Bueno, en fin, ya de vuelta en Barcelona, tenía que acabar la tesis y nada. Estaba empantanada frente al computador y las palabras no salían. Y de repente agarré mis zapatillas y me puse a correr. Y así como mi cuerpo se movió, mis palabras también, y en dos meses tenía mi tesis lista. Esa experiencia para mí fue súper fundamental. Me di cuenta que algo tenía que ver el cuerpo en la capacidad de poder desbloquearme. Y nada, pues vuelvo a Chile. Vuelvo a Chile y llegando a Chile me encuentro con un súper amigo, Jaime, Jaime Espinosa, que tenía esta ONG que se llamaba Alegría Global. Y con Jaime hicimos muchas cosas. Él trabajaba allá con mucha gente y entonces organizamos tirar globos de la Plaza Italia. Ya lo voy a hecho un par de veces. También trabajamos co-a-co-o junto a los vecinos del barrio San Eugenio. Armamos talleres para los grandes y para los pequeños. Y otra cosa re bonita que hacíamos era una ceremonia de sonidos en el Jardín Mapulemu. Él tenía un grupo de amigos que le llamaban la familia Sonora y era mucha gente que le gustaba tocar distintos instrumentos y los que no les gustaba bailar y qué sé yo. Y nos reuníamos ahí en el Cerro San Cristóbal, que es un cerro acá de Santiago, a escuchar música, a escuchar los sonidos de los instrumentos. Y nada, puedo conectar. Y así también me integro nuevamente al trabajo de la Fundación y dejo el trote porque me lesiono y comienzo a hacer yoga. De ahí mi presencia cambia. Me doy cuenta que con el trabajo en la ONG puedo aportar a los vecinos del barrio San Eugenio. Me alegré también porque me daba cuenta de que podíamos cambiar o mejorar la vida de las personas. Y es así como también una amiga me habla del coaching. Y me doy cuenta que es una herramienta súper potente. Empecé a entender sobre sus tres dimensiones, el cuerpo, las emociones y el lenguaje. Y al final fue el coaching el que me cambió. A través del coaching, y aquí pueden ver a un montón de gente, son todas las personas con las cuales yo me gradué. Personas maravillosas con las cuales todavía tengo súper buenas conversas. Y gracias al coaching he tenido la suerte de acompañar a un montón de personas que han querido que las acompañe en su historia. Y también gracias al coaching pude tener la oportunidad en el año 2020 de trabajar con un grupo de amigas, ellas son. Con las cuales hicimos una serie de talleres para la Fundación Trascender, para un grupo de dirigentes vecinales. Y ahí como que dije, me faltan herramientas. Porque en el fondo la idea era que ellos conectaran, que colaboraran, y creo que ahí quedamos como en deuda. De alguna manera siento que si lo que hoy he aprendido en Tijerres lo hubiera podido aplicar en esa época, habría podido lograr muchas más cosas. El coaching también me acompañó en una decisión súper importante. Ay, no me funcionó. Disculpen. Ahí está. Y se habían quedado pegadas unas imágenes. Que fue tomar la decisión de ser mamá. Y así es como llegó primero la Rafa en marzo del 2019. Es decir, en febrero del 2016. Y luego el Julián en marzo del 2019. Y nada, pues desde ese momento nuestros hijos nos han entregado muchas risas, amor por montones. Pero también profundos momentos de reflexión. Somos una familia súper tranquila. Ese es mi gato. Este es nuestro gato ya, porque es el gato familiar. Somos una familia súper tranquila, la verdad. Nos gusta salir a caminar juntos. Armamos paseos a la montaña. Leemos, pintamos, dibujamos, conversamos. Pero por sobre todo nos queremos mucho. Ahí está el cristian. Pueden ver. Y nada. Ahora, ¿qué me ha pasado últimamente? Los últimos años con la pandemia. El año pasado, en medio de la pandemia, sufrí burnout. Es decir, como que me fui a negro, como dicen. Y era un momento que no me gustaría olvidar. Estuve siete meses fuera del trabajo de la fundación. Y nada. A partir de eso, fue como un momento, un bisagra, que dijo la Lina, que me encantó esa palabra. Y me di cuenta que tenía que generar cambio. Que no lo estaba pasando bien. Que sentía mi cuerpo cansado todos los días, agobiado. Que dormía súper poco. Me di cuenta que necesitaba parar. ¿Y en qué estaba? Haciendo varias cosas. Primero, comencé a practicar mindfulness o atención plena. Para mí fue un espacio súper importante. Aunque yo practicaba antes de la pandemia yoga. La respiración consciente es otra cosa. Absolutamente distinta. Y me ha ayudado a tomar conciencia de muchas cosas. Y al mismo tiempo, como a mí me gusta entender las cosas que hago. Me puse a estudiar un programa de neurociencia y mindfulness. En el que aún estoy. He sido en este programa, que es experiencial. He sido mi propio caso de estudio. Y me ha ayudado a llevar conciencia a muchos, muchos patrones automáticos que tenía. Gracias a este espacio de práctica, he trabajado en cómo me relaciono en aquellos momentos en los cuales me siento más desafiada. Y bueno, junto con eso también tomé muchas decisiones para darle espacio a aquellas cosas que me nutrian y me alimentaban. Y nada, tuve la oportunidad de hacer un curso maravilloso. Yo, ¿cómo se llama esto? El Massachusetts Institute of Technology, que tiene, a través del Instituto de la Presencia, tiene el ULAB. Y recorrí la teoría ULAB, maravillosa. Y luego terminé en un trabajo en grupo espectacular. Es una herramienta que va muy de la mano de la atención plena y de la conciencia en nuestros comportamientos. Y nada, también dentro de las cosas que me alimentan estas redes, que es uno de los espacios que más, más valoro. Y con eso, y con un tremendo agradecimiento, termino este charlatómetro. Muchas, muchas gracias a todos por su escucha. Espero no haberlos aburrido. Ahí prendo mi cámara. ¡Qué bueno, Paz! Hermoso, hermoso todo lo que nos compartiste. Hermoso. Bueno, vamos a decirle a todos que está abierto el chat para dejar sus comentarios y para dejar sus preguntas y cosas que te quieran compartir. Vamos a leer uno, que el primero que nos dejó un mensaje es Cristian, y nos dice que recuerda la champañería y los dolores de cabeza, Paz. No sé si se ve que ha circulado por ahí también. Yo quiero, mientras todos van preparando sus preguntas, quiero hacerte una en particular. y pensaba, lo primero que contaste de tu recorrido por la arquitectura y el periodismo, oficios, carreras muy particulares, muy singulares, ¿qué de todo eso está hoy presente en tu hacer? Mientras te escuché todo el recorrido, pensé, bueno, ¿qué es, qué está, qué quedó de esa paz, que esos recorridos, está hoy acá? Es decir, yo creo que partí en el cuerpo, me quedó esa sed de caminar, esa costumbre de caminármelo todo. De hecho, luego cuando fui a Europa y viajamos mucho, una de las decisiones, bueno, Cristian a todo esto es arquitecto, entonces creo que nunca me he desligado mucho a ese mundo, pero una de las decisiones que siempre tomamos fue crear nuestras propias rutas, entonces diseñábamos nuestros viajes desde el principio hasta el final, y decíamos siempre recordar distancias, manejar bordes, mirabas como muy arquitectónicas de lo que era una ciudad. Y por otro lado, creo que pasar por arquitectura me trajo varios aprendizajes, porque cuando yo entré en arquitectura yo no sabía dibujar, y en la medida en que practiqué, 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 al final me intenta que todos podemos desarrollar un potencial creativo, y eso yo creo que me lo llevo y lo tesoro siempre, como un aprendizaje súper importante, Lina. Muy bonito. Tengo mensajes y tengo una pregunta de Jaime. Jaime pregunta, ¿qué sueñas hoy por hoy? Ah, sí, tiene que ver con la conversa que tuvimos. No, yo soy una ratona de biblioteca, me encanta estudiar, me apasiona mucho, mucho leer, leer, leer. Creo que el máster me lo disfruté mucho, y tengo como muchas ganas de poder seguir estudiando. Me encantaría poder hacer un doctorado en algún lado, en algún país de Europa, o otro país, en realidad, pero me gustaría salir al exterior a estudiar. Eso como un sueño, pero ya en todo caso sería como un estudio distinto, porque me iría con todas mis problemas. Bueno, acá tenemos un saludo de Marce, que dice, qué lindo momento, paz. Acá hay una pregunta de David, voy a ir con las preguntas. Total, después los agradecimientos. Puedes leerlos vos en el chat, pero esencialmente vamos con la pregunta de David. Se parece que el coaching encontraste la superposición de varias búsquedas y caminos, y especialmente el foco del individuo. ¿Cómo te cambia el foco a lo colectivo, la grada desde Tejerredes? ¡Guau! ¡Guau! Es una gran pregunta. Sí, de todas maneras. Yo creo que el coaching me trajo conciencia en todos los espacios de mi vida. No solamente los espacios, es decir, yo como persona, sino que también me trajo mucha conciencia en los lugares que habito, cómo los habito, los espacios que formo, los puentes que construyo, cómo las conversaciones que tengo en mi familia, las conversaciones que tengo en mi trabajo. Me trajo ya mucha conciencia de lo colectivo. Ahora, Tejerredes es una mirada complementaria y súper importante, porque Tejerredes me trae una palabra gigante. Tejerredes, que es la colaboración, y es un mix. Se complementa muy bien con lo que es el coaching. Desde el coaching puedo ver este Cleges, que en Tejerredes le llaman Cleges, y en el coaching se le llama, se habla de estas dimensiones. Entonces, siento que se complementan mucho ambos, lo que es Tejerredes y lo que es el coaching. Y ambos pueden ser habitados desde la esfera individual o desde la esfera colectiva. Bueno, muy bien, gracias. Y hay una pregunta de Silvia, también, que dice, ¿cómo funciona el zorro en lo que haces? ¡Ah! ¡Ah, qué interesante! Se me había olvidado el tema de los animales. El zorro, el zorro es un animal, yo creo que es un animal que mi trabajo en la Fundación me hizo desarrollar. Siento que uno tiene que ir por delante, es decir, cuando uno aborda a alguien, cuando uno tiene que tener una conversación, debe tener astucia. Astucia para decir las palabras que tiene que decir, astucia para trabajar en tu cuerpo, en tus emociones, en la forma de armar las conversaciones, de disponer al cuerpo, en contrapreguntar, en manejar las objeciones, igual, y todo en el segundo, en el momento, muy rápido. Entonces creo que el zorro es un animal que aprendí a personificar a través de mi trabajo en la Fundación. Pero también... Interesante. Sí, sí, súper. Y así también la abejita, la abejita que también era parte de los animales. Yo creo que en el trabajo con Tejerrez me he dado cuenta que soy como súper de ir para allá, hablar con él, después volver acá y hablar con este otro. Soy como la abejita, que anda visitando a las distintas personas y anda generando conversas por aquí y por allá. Entonces, eso. Acá, Mauricio también nos dijo una pregunta y dice, ¿cuál es la emoción con la que te conectás para transmitir tus saberes y herramientas a la gente? Guau. Yo creo que lo más importante, o que me he dado cuenta, cuando tengo que estar como conversar con alguien o hacer un taller o lo que sea, es trabajar en mi presencia. Entonces, me conecto con mi cuerpo, me conecto con la paz, con la tranquilidad, me conecto con esa emoción. Para poder así tener claridad y foco para decir lo que quiero decir. Yo tengo una pregunta que me dio mucha curiosidad mientras te escuché, como que tu mayor transformación te la dio el coaching y te la dio la atención plena. Y me da curiosidad saber si esos conocimientos, porque también coincidieron con tu maternidad, los pones en práctica en tu crianza y si puedes decirnos cómo o algo, porque, bueno, me parece que es algo muy potente y, bueno, tal vez quieres compartir. Sí, no lo puse en la presentación, porque dije, no podía hablar de todo, pero sí, viví un proceso súper interesante. Cuando empecé a hacer el programa de coaching y mindfulness, tuve la suerte de conocer a una coach chilena que estudió en Estados Unidos en un instituto súper importante allá que trabaja justamente el tema del mindfulness en movimiento. Y una de las cosas que revisé con ella fue justamente cómo yo manejaba los momentos de estrés con mis hijos, porque era algo que yo sentía que tenía que trabajar. Juntas diseñamos una práctica súper interesante para, en el momento en que yo me sentiera desafiada, no sé, porque acá le decimos el gallito. Cuando tú le dices a tu hijo que hagan algo y le dicen que no, y tú sí, y yo no, y tú sí, te va como molestando y qué sé yo. Entonces era una práctica para detectar cuando yo estaba cayendo en eso y entonces tenía que, tenía un ejercicio de centramiento que en un principio duraba 10 minutos, pero en el momento después yo lo practicaba todos los días, bueno, y lo sigo practicando. Entonces hoy en día me centro en 3 minutos y entonces después de centrarme yo tenía que ponerme a la altura de mi hija y decirle qué le iba a esperar hasta que ella se calmara y pudiéramos conversar. Y así lo fui aplicando, bueno, no es que sea como una técnica súper infalible, pero en general funciona súper bien y tiene que ver con la calidad de la presencia que yo tengo en el momento de la discusión. Que cuando uno está en un momento de estrés cambia tu tono de voz, cambia tu tono corporal, cambia tu postura, cambia tu mirada. La mirada generalmente es una mirada dura o puede ser otro tipo de mirada, pero en mi caso yo estaba enojada, entonces era una mirada dura, un tono complejo, áspero, qué sé yo. Y entonces al centrarme yo lograba restablecerme, cómo resetearme y a partir de eso construir otro tipo de relación con mi hija. Y así lo he ido mirando en distintos momentos. Qué valioso, qué lindo. Vamos a ver si nos podemos compartir esas herramientas que son tan importantes, ¿no? Bueno, acá hay un mensaje también de David que dice me gustó mucho tu relato mirando también desde la comprensión arquitectónica y espacial. pocas personas han pasado a Mereida y ciudad abierta donde se cruza lo espacial, la poesía, lo estético y lo colectivo. Una sabiduría muy enriquecedora. Es la mirada de David, nuestro otro arquitecto acá, que también trae su reflexión. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos en unos minutitos más, generalmente cuando vamos a terminar, le pedimos a todos que suban, si no hay más mensajes. Yo agradezco mucho todo tu relato, es muy bonito conocer las Hs, las historias de nuestros clejes, ¿no? y bueno, este es nuestro charlatómetro número 8, así que de a poco ya vamos tomando, va tomando muchas formas nuestro equipo. Bueno, si quieren, no sepas si vos querés decir algo más, estamos en tiempo para para ser los saludos finales, algo que quieras compartirnos de cómo te sientes ahora, que ya pasó lo difícil. Sí, ahora estoy así, ya solté totalmente, tengo que confesar que hice un ejercicio de respiración antes de empezar el charlatómetro, estaba súper nerviosa, y nada, pues quiero agradecerles, espero no haber sido muy latera, haber hablado mucho, me haber aburrido con los detalles, y nada, les agradezco, les agradezco un montón estar acá. Para nada aburrido, muy, muy bonito todo, muy lindo poder conocerte, así, en profundidad. Bueno, a ver si alguien más quiere subir, yo voy a ir subiendo, porque estoy aquí, como aquí abajo, a ver, los que invitamos a todos a subir y a saludar. Yo solo quisiera agradecer a Paz por compartir toda su historia, qué interesante conocer todos esos detalles, justamente, los recuerdos, los olores, todas las sensaciones que has vivido en los diferentes momentos, muchas gracias por compartir. Ah, gracias, Karin. Gracias, chicos, a todos por estar, qué rico verles las caras, se sentía solitario en el escenario. pero estábamos acá. Muchas gracias. Ay, está la cara. Hola. Ahí está el Christian. Gracias, Christian. Hola, hola, hola. ¿Por dónde andás, Christian? No te escuchamos. Ay, con el micrófono apagado. yo creo que es de conexión. No, muchas gracias, el equipo espacio, súper ahí, todo el rato, la Lina acompañando, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias también por todas esas palabras antes de empezar el charlatómetro. Elena, que me escribió la Lina también. Bueno, un cariño enorme. Gracias, muchas gracias. Qué divertido estar uno acá ahora. Un lindo rato mirando todo lo que escribí para vos. Ay, no he mirado nada. Voy a dejarme el libro de San Francisco. Y más ratito nos juntamos, David, ¿cierto? Sí, sí, nos juntamos, nos juntamos, bueno, puede ser en unos 20 minutos o en media hora quizás para descansar o no sé. Yo me voy a ir a hacer una agüita de jengibre y ahí nos ponemos a trabajar. Eso en glas. Oye, gracias, chicos, en serio. Ay, qué lindo, la sorpresa. Un beso, cuídense harto. Un abrazo grande. Beso. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos ustedes. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, ¿se escucha ahora? Sí, ahora te escuché, Cristian. Había ya hablado y no te cachaba una. Ah, súper bonito. Chau. 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 Gracias por ver el video.